Ya no me siento como antes, ahora te puedo decir Que ya no bebo tanto y ya no me gusta salir La vida me enseña cosas que nunca había valorado Y que mi hermana se fue y que mi hermano sigue anexado Viendo a Laura más cansada y mirándola cabizbajo Después de casi 25 años en ese trabajo, carajo Hoy me doy cuenta de todo lo que pasa Quiero llenar su alacena y quiero comprarle una casa Pero con este jale es imposible mamá Nadie me llama y me dice arpas cuánto vas a cobrar Pero a la primera que pegue sé que ahí vamos a estar Y te juro que todo eso pronto lo voy a cambiar Quiero desahogarme en este mar de errores complacientes Y los audífonos en el camión no son suficientes Quiero ver más allá de lo que mis ojos cubren Hay algo más allá viéndome detrás de las nubes Y tarde o temprano sacaré mis sueños de la almohada Y podré encontrar las piedras que hacen de mi vida pesada Daré los pasos necesarios pa' seguir de frente Quizás no estoy donde quiero pero no estoy donde siempre No es un día más, es un día menos Por eso no hay momentos malos, solo segundos buenos Amemos, a menos que de amor estemos llenos Y aprende a navegar tus propios mares sin tener remos Hace tiempo dejé las fiestas en antros y bares Me di cuenta de lo falsos que son aquellos lugares Hoy disfruto a mi gente, mis amistades leales Y dejé esa mierda falsa por momentos más reales Siento que el tiempo es oro y si lo gasto pierdo mucho Y gano más cuando platico conmigo y cuando me escucho Hay maneras y formas de ser libre y liberarme Y sin importar lo que pase acepto lo que puedan darme Y si me ensucio con algo que no deje concentrarme La servilleta la uso pa' escribir no pa' limpiarme Tú decides, un error es la punta o el declive Si lo borras o lo escribes y lo escondes Solo vives, irrepetibles Somos seres inimitables, algo indefinibles Únicos y poco confiables La solución es humana, pero nunca coinciden Las distintas opciones para poder sentirte libre Y te mentiría si te digo que ya no te extraño Pero a veces debo mentir para no hacerme daño Hoy tengo tiempo, lo que no tengo es la vida segura Uso la pluma como espada y mi libreta de armadura La vida es dura y así como es dura También es cruda como resaca de vodka con mala literatura Mientras menos conoces, más rápido lo sabes Aprende de tus errores y encontrará las llaves Tú dime cuáles son los mejores que tienes Aquellos por los que vales, por los que vas o los que vienes Vale más lo que hay que lo que hubo en aquellos trenes Solo nos bajamos a aplicar lo que en ellos aprendes ¿Me entiendes? Solo escoge los números correctos Y aprecia menos tus cualidades y más tus defectos ¿Me entiendes? Solo escoge los números correctos Y aprecia menos tus cualidades y más tus defectos No es un día más, es un día menos Por eso no hay momentos malos Solo segundos buenos amemos A menos que de amor estemos llenos Y aprende a navegar tus propios mares sin tener remos No es un día más, es un día menos Por eso no hay momentos malos Solo segundos buenos amemos A menos que de amor estemos llenos Y aprende a navegar tus propios mares sin tener remos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina